Super Mario Kart Si crees saber todo sobre el mejor juego de coches de Super Nintendo prueba a pulsar en la pantalla de elección de pilotos los botones Y y A simultáneamente Los simpáticos participantes cambiarán de tamaño y si quieres disfrutar con los inolvidables duelos frente a contrincantes fantasmagóricos selecciona la opción Time Trial y pulsa Start en el segundo Control Pad sobre el personaje que más te guste La carrera contra el piloto fantasma ha comenzado ¡Suscríbete al canal!